¡Mamá! ¡Mamá! ¡Listo! ¡Vaya! ¿Ahora? ¡Ahorita estoy haciendo el video ya! Ok, que... ¡Vaya a los que estábamos! ¿Y ahora? ¡Mamá! ¿Tienes como una mierda de cal... de calvary? Las chicas del Bibi no se quitaron para nada había ido en todas las fotos, ¿me olieron? ¡Mamá! ¡Ellas salieron en todas las fotos! Ok, ya tengo un cuchillo ¡Mire! ¡Ahí me voy a manchar aquí el papel! ¡Ven! ¡Ven! ¡Para que limpien las manos! ¿Si le tomaste una sola a ella? Bueno, yo le hubiera tomado una sola a ella con su pastel ¿Nadie le tomó una sola a ella? ¿Ya tú? ¡Vaya, amores! Yo voy a poner el cuchillo en el otro de mi amor! ¡Mamá! 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 ¡Uy! ¡Si te aprovecharon de usted, va! ¡Si! ¡Ahí está el cuchillo! ¡Va! aquí se hubiera puesto este lado y al otro lado uno, dos, tres yo pienso que se hubiera tenido que ir en medio quitar esa silla para que se mirara bien el cosito de atrás, verdad? yo la mire yo en su moto y ahora pero no ponemos los números los números, es cierto mire, es inteligente que bonito el pastel no, al revés al revés va al revés va al revés pero quien lo puso la niña la niña no, ya no va a prender pásenme papel esta 9 y la no usted no puede hacer eso no se llama no, no ve mira, se pone por esta la mecha para arriba usted no sabe de eso espera, ella es 9 espero que sí Y ahí dice el sueldo. Ay, se manchó el sueldo, mi mamá. Uy, yo también. Ok, ella tocó ir y le pegó a mi mano. A lavarlo. A manito, a manito. No modo a lavarlo a manito. Pancho. Ey, estos pájaros no sirven, viejo. Guasconos. Ya voy a decir yo como la peruana. Guasconos. Ay, mira, tiene la grande. Vea, ¿dónde están? Dice, pilas, pilas. No, ahí no va. ¿En el nombre? No, porque ahí va la foto. Pero ahí está tapando el otro. Sí, güa. Imagínate que vos le estás reclamando a la niña. Y vos. No, porque yo no lo he dicho. Ahí está. Venga, imagínate ahí. Ahí. Ahí ahorita tiene el número. A los otros fotos no valen. ¿Cómo no? Si ahí está niña, ahí dice, 62. Sí. Ahí está. Ahí están los otros números atrás de ella. Por ahí no los miran. ¿A qué le vamos a cantar? Bye. La canción, Yesenia. Hoy. No, cálmate. Cánchame un día sangrando. ¡Hey, Google! ¡Hey, Google! ¡Hey, Google! ¡Hey, Google! ¡Hey, Google! Las mañanitas, sí. No, cálmate. I'll do my best. I'll do my best. ¡Hey, Google! ¡Hey, Google! ¡Qué le hable el mejor de esto! ¡Hey, Google! ¡Súdame la música y ponme el teléfono! ¡El teléfono! ¡Ah! Preguntale, ¿bierdsday? ¿Ah? ¿En inglés se dice algo en señor? ¡Hey, Google! Es que él habla en inglés y en español. ¿Cuál cantamos, chicos? A ver, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. ¿Can you put it on other songs? Hey, Google, can you put it in Spanish, birthday, please? Sorry, I didn't understand. Can you put it on happy birthday in Spanish, please? Hey, Google. Hey, Google, can you put happy birthday in Spanish? He would say, Tu feliz cumpleaños. ¡Sí! ¡Ah! ¿Viste que les dije al día? ¡Ah, pues no, me canté por nosotros, ma'am! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos que cumpla cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños 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 feliz! ¡Que lo sople! ¡Que lo sople! ¡Que lo sople! ¡Y ella le ayudó a soplar! ¡Miren esto! ¡Miren esto! ¡El cuchillo, el cuchillo! ¡Póngale ahí como que lo va a partir así, en medio! ¡No, ahí en medio, ahí cruzado! ¡El cuchillo está volando pero otra vez! ¡No, ya no, ya! ¡Pero eso no es! ¡No! ¡Porque el tron sería como más de 200 años casi! ¡Ok! ¡Bravo! ¡Ok! ¡A partir el pastel pues! ¡No, la cumpleañera! ¡Quita la vela! ¡Que no se caiga! ¡La cumpleañera tiene que partirlo! ¡Ok! ¿Usted parte lo que le quiera dar a la gente? ¡Garra! ¡Ok! ¡Pues entonces esto! ¡Aquí para el video ya! ¡Sí! ¡Ahí está mi abuela! ¡Ahí está mi abuela!